Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo acerca del mundo del emprendimiento en el cual quiero tratar el tema de ¿sale exactamente igual emprender y expandir en nuestra startup en Londres versus emprender y expandirnos en Sevilla? Os comento, este tema va relacionado con otro vídeo que emití recientemente acerca de las bajas valoraciones de las startups españolas debido a lo complicado del consumo del mercado doméstico, del cada vez menor poder adquisitivo de los compradores españoles y que al fin y al cabo en cuanto que el emprendedor enfoca su primer país de demostración de modelo de negocio en España donde hay una debilidad del consumo tan elevada por fuerza las valoraciones de las startups españolas tienen que ser bajas en sus fases iniciales entonces estos mismos emprendedores colocan en sus planes de negocio a tres años vista que justo en ese momento se multiplican por un número X bastante elevado de veces su facturación porque internacionaliza pero a ver, primero el internacionalizar al fin y al cabo es bastante complicado no resulta sencillo, no voy a venir ser yo a quien os intente convencer de la panacea y la facilidad de emprender fuera porque en la mayor parte de los países donde queráis emprender va a resultar profundamente complicado por choques culturales, por maduración del mercado doméstico, por barreras de entrada a partners que queramos entrar desde fuera pero cuando planteo sale exactamente igual expandirnos y emprender en Sevilla versus en Londres a nivel de costes a los emprendedores hay que plantearle, mira, el viaje a Londres son dos horas el viaje a Londres te puede costar unos ciento y pico, doscientos y pico euros pero es que el viaje a expandir tus startups en territorio nacional donde sea en España y que quieras llevarlo y expandirlo en Sevilla como otra sede comercial o para ganar el mercado local pues hay que plantearse que el coste es prácticamente el mismo en tiempo, en recursos en cuánto nos cuesta el viaje, en cuánto nos cuesta el hotel, bueno, a mí concretamente soy de Sevilla soy nacido en la ciudad, pues mira, me resulta bastante sencillo que me cueste poco pero para el resto de mortales que quieran venir a la ciudad y quien dice Sevilla dice cualquier otra ciudad donde queramos expandirnos a nivel de esfuerzo de recursos de tiempo, logística, dinero nos va a resultar exactamente igual de complicado y de costes expandirnos en Londres que en Sevilla entonces el idioma, pues si queréis que vuestro proyecto sea medianamente global el inglés hay que tenerlo de forma natural y como cambio de chip inmediato con lo cual eso ya es un deber del emprendedor pero es que si nos cuesta prácticamente lo mismo y en nuestro plan de negocio comentamos que estamos expandiendo conforme estamos saliendo, estamos internacionalizando y que en Londres o en París o en Berlín directamente desde el momento cero las valoraciones que vamos a poder conseguir por nuestra startup son mayores entonces el coste de oportunidad nos cuesta exactamente lo mismo para expandirnos en una ciudad nacional que expandirnos en una capital europea nos cuesta lo mismo, en el plan de negocio vamos a poder conseguir una valoración bastante mayor complicaciones de internacionalizar todas las del mundo pero es que la gran parte de las startups y emprendimientos que saquemos pueden tener un casque, pueden fallar yo mismo he llevado a la quiebra a varias empresas que yo mismo he montado porque no me ha salido bien el modelo de negocio o porque tuve problemas con la tecnología como ya comenté en el vídeo de la sobredimensión tecnológica del emprendedor error que yo mismo he cometido y se cometen errores los emprendedores siguen para adelante montamos otro emprendimiento y nos convertimos en emprendedores en serie porque al fin y al cabo emprender es algo que una vez que se prueba es muy fácil que nos enganchemos de por vida a querer emprender una cosa y otra entonces, por no perderme demasiado internacionalizar en quien dice en Londres en cualquier capital europea es muy sencillo a nivel de vuelos a nivel de costes nos va a resultar exactamente igual de complicado y los beneficios que podemos obtener para nuestro plan de negocio para nuestra startup y para todo el negocio y todos los productos que queramos vender pues en realidad os va a costar prácticamente el mismo esfuerzo salir fuera que expandiros a nivel nacional pues plantearos ya que cuesta lo mismo y hay unos beneficios tan interesantes de unos mercados foráneos de fuera de España que por mi experiencia pues al nivel de pago hoy día están poniendo mucho menos problemas mis clientes internacionales pagan más fácil, más rápido, más inmediatamente que muchos clientes nacionales porque el cliente nacional te pone pegas de muchos tipos y índoles pero el cliente internacional a mí es decirle voy a hacer este trabajo se acuerda mando facturas le mando el suite de IVAN bancario para poder cobrar y cobrado prácticamente inmediato el conseguir esos clientes tú le demuestras una profesionalidad y le demuestras que puedes ser un buen proveedor de servicios y te van a contratar exactamente igual si quieres expandirte a nivel de montar una tienda de comercio electrónico pues tienes que comprobar los detalles de logística que nos puede complicar más pero si eres un soporte web pues es simplemente encontrar una persona nativa que tenga un cierto interés por la temática que va a desarrollar para que se conozca todos los términos y personas nativas de múltiples países e idiomas precisamente en España no es lo que nos falte siempre habrá una gran facilidad para poder conseguir X traducciones de muy buena calidad y muy profesionales para expandir nuestra página web y nuestros servicios internacionalmente cuesta exactamente lo mismo a nivel de esfuerzo expandirnos en Londres que en Sevilla si en este caso está con tu startup en Madrid como es mi caso en este momento de mi vida entonces si volverme a Sevilla me cuesta lo mismo que subir a Londres en un avión pues la verdad yo también me lo estoy planteando el que en este año que viene internacionalizar sobre todo en el mundo anglosajón empezando por Inglaterra Londres y lo veo muy claro si nos vamos a expandir recuerda que por lo menos estas palabras que te estoy comentando de cara a cuáles son tus gastos cuáles son tus tus motivaciones y tus incentivos de qué beneficios vas a recoger y plantearte puede puede que la internacionalización desde un primer momento de nuestras empresas sea algo bastante interesante así que espero que el consejo de hoy os haya resultado útil e interesante y si queréis más temas ya recordad que me tenéis en arroba emilio marquez en twitter google plus linkedin y facebook por emilio marquez espino me encontraréis muy fácilmente y si os ha gustado este vídeo un like un me gusta un más uno y un compartir en redes sociales os lo agradezco mucho muchas gracias y por cierto si internacionalizáis y toméis este consejo desearos mucha suerte que la balanza comercial exterior de España con otros países le vendrá de maravilla que internacionalizéis y que traigáis buenas ventas y buenos clientes internacionales como negocio España muchas gracias y hasta mañana nos vemos en el próximo vídeo y 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